Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las imágenes para dos nuevas figuras de la línea Transformers Wurzworthy y Bumblebee en esta ocasión son dos figuras de Studio Series 86 de la película animada Transformers del 86 la cual tiene relación con Transformers G1 porque como sabemos es la antecesora de la tercera temporada de Transformers G1 que como sabemos se estrenó justo el mismo año que se estrenó la película animada Transformers en el 86 y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes las figuras son Cap y Cliffjumper, bueno vamos con las imágenes bueno, acá podemos ver el modo alterno de este Cap, precisamente, no, el modo, quiero decir el modo robot de este Cap precisamente ahí podemos verlo con su, ahí podemos verlo con su estuche de Energon y con su arma bueno, y acá podemos verlo con su modo alterno el cual es una camioneta, el cual es una camioneta Pickup Cybertroniana bueno, y acá podemos ver el modo alterno de Cliffjumper como pueden ver es un, es un coche deportivo Porsche color rojo de los años 80 bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno o sea, quiero decir en su modo robot y bueno, y con su cañón gigante que como sabemos aparece en G1 y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao y bueno, y acá podemos verlo